Bienvenidas y bienvenides a La Trenza. Mi nombre es Mariana Canesa y esto es un contenido original en el que vamos a hablar del 8 de marzo, mejor conocido como el Día Internacional de la Mujer. De la Mujer Trabajadora. Si sos ese tío, hermano, padre, novio, madre, o hasta chongo, ¿por qué no? Y has enviado una de estas bellísimas imágenes esperando una respuesta con muchos corazoncitos y un muchas gracias. Desde ya te digo que este video te va a interesar. ¿Sabes qué? Todo esto está bien, Chafa. Mejor me borro. ¿Va a alguna parte? Es libre de hacerlo. Yo solo me iba a acomodar los calzoncillos. Es todo. También hablaremos de por qué creemos que los hombres no deberían ir a la marcha. Además, vamos a sacar los trapitos al sol de la relación ultra estrecha entre violencia de género y fuerzas policiales. ¡Hola! Antes, te vamos a invitar a colaborar con La Trenza. Porque a pesar de lo que Feynman y sus amigos digan, no. No nos financian los organismos internacionales ni somos millonarios. Así que les dejamos abajo en la descripción un enlace para que entren y le pongan un fichín al periodismo con perspectiva de género. Y si crees que hay organismos internacionales que nos están financiando, dejalo en los comentarios. Así de paso nos enteramos cuáles y le pedimos plata. Se me suscriben, activan la campanita, dan me gusta, que eso nos da la vida y nos ayuda un montón. Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que Asuntos Internos descendía una trampa. Volvamos. Es el Día Internacional de la Mujer. Cosa más bella que tú. ¿Cuántas imágenes de que sos la flor más bella recibiste hoy? ¿Cuántas canciones de Arjona por ser la dulce creación de Dios te dedicaron? ¿Y cuántas publicidades de electrodoméstico oíste pasar en las redes sociales esta semana? Espero que ninguna después de que el presidente Alberto Fernández decretara el fin del patriarcado. ¿Ya terminó? Ah, bueno, nos vamos. ¡Chau, chiques! Pará, pará, pará. Nos quedaron estos temitas pendientes. Emergencia en violencia. Femicidios. Travesticidios. Lesbo-odio. Transfobia. Abuso y corrupción policial. Cupo trans. Acoso callejero. Igualdad salarial. Prescripción de las violaciones. Abuso a menores. Bueno, menos mal que nos habían dado una mano para terminar con el patriarcado, ¿no? ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¿Empezamos? Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Son muy buen telas. El 8 de marzo es la jornada en la que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Por eso, desde el año 2017, que se viene realizando el paro internacional de mujeres, lesbianas, travesti, trans y no binarias. Este día paramos simbólica y efectivamente, dependiendo de las posibilidades de cada una. El objetivo es simple. Visibilizar cómo sería el mundo sin la presencia laboral que históricamente nos ha borrado de los registros. ¿Sabés qué pasa si las mujeres dejamos de trabajar? Y ojo, que no estamos hablando solamente de dejar de asistir a los puestos laborales remunerados que históricamente han sido precarizados, sino también de dejar de realizar las tareas domésticas, las tareas de cuidado y las tareas de crianza que comúnmente las mujeres hacemos. Probablemente, si sos varón, cis y heterosexual, no lo sepas. Porque toda la vida hubo una mujer haciéndote de comer, cambiando pañales, ayudando a las chicas con la tarea, preparando la ropa de mañana, lavando los platos, pasando la escoba, dejando la camisa planchada, incluso ocupándose de la relación con tus padres, hijos y todas las familias se mantenguen unidas sin que se den cuenta de que no saben ni cuántos años tienen. Güey, ya. Según Chequeado, las mujeres que no realizan trabajo remunerado destinan el 6,4 de sus horas diarias a las labores domésticas, mientras que las que realizan trabajo remunerado destinan el 5,9 de sus horas. Sin embargo, la cantidad de horas destinadas, tanto por varones ocupados como desocupados, promedia el total de 3,4 horas, es decir, la mitad. 90% de las mujeres con o sin trabajo formal realiza tareas domésticas. Solo el 58% de los varones declara hacerlo. Los orígenes de esta conmemoración se pueden ubicar en tres fechas principales. Corre el año 1857. 8 de marzo. Estados Unidos, el contexto en el cual miles de trabajadoras textiles se reunieron para realizar una manifestación súper importante para reclamar mejoras de sus condiciones laborales. 50 años después, mujeres socialistas se reunieron en Copenhague, pero no fue hasta la segunda celebración de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que alrededor de unas 100 mujeres europeas y blancas, obvio, decidieron proclamarlo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bastó que tuvieran que morir 146 mujeres en el año 1971 para que este día comenzara a conmemorarse como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estas mujeres murieron en torno a un incendio de una fábrica de escobas reclamando mejoras laborales. ¿Eval la ONU mejor conocida como la que no se la juega por nada hasta que no llega el momento de aparecer y poner su plaquita? ¿O la que te llama a Hermalony, a Hogwarts, para que se pueda lavar la cara y aparecer como la ONU feminista? Y no lo declaró hasta el año 2011. Todo hecho M, las marchas se multiplican a lo largo del mundo y se hacen cada vez más masivas. Miles de mujeres, amas de casa, negras, indígenas, gordas, académicas, putas, trabas, lesbianas, trans, bisexuales, no binarias, pibas, viejas, blancas, madres y de todas las clases sociales se unen para exigir los derechos que nos corresponden como identidades feminizadas. Somos diversas y no pensamos lo mismo ni tenemos la misma realidad. Nos unen la opresión y la lucha contra el patriarcado. ¿Pero por qué no queremos que los hombres vayan a las marchas? Por infinitas razones. Primero porque muchísima cantidad de veces, pibas, mujeres, todas, nos hemos encontrado con nuestros abusadores o acosadores en las marchas, disfrazados de la figura del aliade feminista. Sí, así como lo escuchás. Entonces nuestras marchas dejan de ser espacios seguros para nosotros. Si ves a tu abusador en plena manifestación, avísale a quienes tengas al lado y juntes lo corremos al guacho pistola. No, Mariana, no podemos decir eso. Y lo invitamos amablemente a recibir una patada en el ojito. ¿Ahí te gustó? Segundo, ¿qué es esa necesidad de figurar? Ya te vi, Homero, es muy bonito. Estamos hablando de un paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Toda la vida han ocupado todos los espacios. Dale, tanto te va a joder no ocupar este también. Pero sobre todo porque básicamente son parte del problema. Sería como hacer una marcha en contra de las grandes fortunas, invitando a los tipos más ricos del país a participar. Como Alejandro Bulgaroni, titular de la petrolera más grande del país. O a Mauri Magri, mejor conocido como el rey de la fuga de capitales. Como diría Lucho Fabri, uno de los referentes de varones antipatriarcales. Mejor si se dejan de decir que se va a caer y se ocupan de dejar de sostenerlo junto con la complicidad machista. Amigo varón, dejen de mandarse fotos de nosotras en grupos de WhatsApp. Dejen de acosarnos y de cubrirse entre ustedes. Los necesitamos rompiendo el silencio y el pacto de caballeros machistas, homofóbicos y gordodeantes. No los necesitamos en nuestras marchas y en nuestros espacios. Gracias. No queremos más femicidios ni travesticidios. No queremos más violencia al momento de acudir al Estado. Este 8M, nosotras y nosotres paramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.